Jonay Alemán, campeón de vocación, el ciclón del cruce de Arinaga. El puntal Gran Canario Jonay Alemán salió de la facultad del cruce de Arinaga, en el municipio de Agüímez, auténtico seminario de luchadores. Los hermanos Lozano, Pedro López y Antonio González Loreto IV, entre ellos. Su escuela fue el club de su vida, el Roque Nublo, con el que obtuvo múltiples títulos en las categorías inferiores. El padre de Jonay, a quien llamaron cariñosamente Dominguito, lo fue todo en esta entidad, dándose la circunstancia de que él y su familia tenían el terrero delante de casa. No es que me lleven, es que yo vivía enfrente. Yo iba en pijama a entrenar y salía con el pijama puesto ya del Campo Luye, porque mi casa era cruzada la calle. Y estaba Pepe metido en la Luye, mi padre estaba también vinculado, o sea, mi vida se ha hecho dentro de un Campo Luye. En varios de los 12 clubes en los que militó, Jonay Alemán ha sido copartícipe de la conquista de múltiples campeonatos. Uno individual, el Fajín de Puntalese, y varios colectivos. Uno con el Roque Nublo, uno con el Araya, uno con el Castro Morales, tres con el Aguidane y cinco, su concurso más laureado con Las Manchas. Fue compañero de Francis Pérez, pollito de la frontera, en el Maspalomas, y aún recuerda aquellos entrenamientos con el gigante Reño. Pero estar una hora ahí aguantando leña de Francis, yo me puse fuerte, pero aguanté leña ahí. Sí, 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 era muy fuerte, muy muy fuerte. Y un buen compañero también. Hijo de Doña Carmela, apasionada de la lucha y seguidora incondicional de sus hijos, Jonay Alemán tiene en su esposa Jessica una buena interlocutora para hablar de lucha canaria, siempre ante la atenta mirada de sus hijas Gara e Isora. integrante de una familia de cinco hermanos, fue compañero y discípulo, cuando éste ejerció de mandador, de un hermano muy especial. Jonay declara, muy orgulloso, que Pepe, ciertamente un excelente luchador, es todo un ejemplo para él. Nunca fueron rivales, para suerte de Pepe, según nuestro interlocutor. ¿Nunca accedió a la circunstancia? No, 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 no. ¿Y si se llega a dar, lo hubieran hecho? Tiene que caer él. ¿Por qué? Porque yo tengo mayores categorías. Eso es así. ¿No es así? Es así. Tiene que respetar la categoría o no la verdad. Que fonde la manita y se que patrola. Jonay Alemán luchó en doce clubes de cuatro de nuestras ocho islas. Su gran canaria natal, Lanzarote, Tenerife y La Palma. En la Isla Bonita, en el Aridane y en las Manchas, consiguió el mayor número de galardones. Con el Tamanca, recuerda, con fino sentido del humor, incurrió ante Roberto Garriel en una de sus más renombradas picardías. La última sí que estábamos fuera del campo y le di una tronchada, pero en vez de con la mano por dentro, las dos manos por fuera. Y en eso, el árbitro estaba por el otro lado y me la dio. Y después, no sé si la otra también se la di ya, porque ya a la desesperada vendría él. No lo recuerdo ahora mismo, la tengo grabada, pero no la recuerdo. Y después ya tiré a Efraín y quedé a un campeón de la Rima. Jonay Alemán es hoy uno de los luchadores más queridos. El Puntal Gran Canario, solidario, leal y comprometido, ha dejado huella sistemáticamente en todos sus domicilios. Sus colegas e incluso sus rivales coinciden en reconocerlo como un gran compañero. Hoy, el Puntal Gran Canario está comprometido con el Unión Norte del municipio de La Oliva, en la isla de Fuerteventura. ¡Gracias! ¡Gracias!